Se está hablando mucho últimamente de por qué la nueva ley de vivienda va a traer unas consecuencias bastante negativas y no sólo no va a solucionar el problema, sino que lo va a agravar. Y es porque realmente lo que hay en el mercado de alquiler español es un problema de oferta y no tanto de demanda. Entonces, como se está hablando mucho de esto, y creo que es totalmente cierto, pero creo que es importante explicarlo y verlo gráficamente para que entendamos todos a qué nos referimos con este tema del problema de oferta. Mira, he hecho un pequeño croquis de cómo funciona la oferta y la demanda. Y esto te lo voy a explicar de forma bastante sencilla para que se entienda. Esto es de primero de economía y es que todos entendemos que en cualquier mercado, no sólo en el mercado del alquiler realmente, sino en cualquier mercado, hay una oferta y una demanda. Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, aquí tenemos el eje de las IES, el precio, y el eje de las X, el número de alquileres o la cantidad que se va a intercambiar en un mercado. Porque no olvidemos que siempre que hay un comprador hay un vendedor y siempre que hay un arrendador hay un arrendatario. Entonces, aquí tenemos la oferta porque evidentemente cuanto mayor es el precio, más personas que están dispuestas o quieren alquilar su piso. De hecho, en España uno de los problemas es que hay muchos pisos vacíos porque muchos propietarios o les da pereza o no se atreven o simplemente no se fían del gobierno y prefieren tener el piso vacío. Pero, ¿qué pasaría? Que conforme va subiendo el precio, imaginemos un caso extremo. Si el precio de mercado en una zona es de 700 euros, imaginemos que ese precio pasa a ser de 10.000 euros al mes. Pues evidentemente todos esos pisos vacíos que había estarían dispuestos a alquilarlo. Entonces, en la oferta, cuanto mayor es el precio, mayor es el número de ofertantes. En este caso, el número de propietarios que estarían dispuestos a alquilar, a ceder su vivienda para que viva un inquilino. Y la demanda ocurre al revés. Cuanto mayor es el precio, menos personas están dispuestas a alquilar o menos personas pueden alquilar. Hasta aquí todo está claro y en cualquier mercado donde se cruza la oferta y la demanda hay lo que se conoce como un precio de mercado y una cantidad, o en este caso un número de alquileres, de equilibrio. Cuando esto sucede, pues todo es correcto, todo de forma natural. Pues esas fuerzas, esos ofertantes, esos demandantes, esos propietarios, esos inquilinos, de forma natural llegan a un precio de mercado que está en equilibrio. Y esto, por supuesto, pues se va moviendo con cuanta más demanda hay. Hay igualdad de oferta, sube el precio y viceversa. Bien, pero ¿qué pasa cuando hay una distorsión? Cuando alguien llega y dice, el precio de mercado no me gusta, como se plantea con la nueva ley, y lo voy a regular de forma artificial. Pues ¿qué ocurre? Que antes teníamos este precio de mercado, supongamos que eran 700 euros. Y ahora llega alguien, en este caso el gobierno, y dice, no me gusta ese precio, vamos a bajarlo. Vamos a suponer que son 500 euros. Entonces, automáticamente, ¿qué pasa? Pues que hay una serie de personas, de propietarios, que dicen, oye, yo a ese precio ya no quiero alquilar, por lo que sea. Entonces, se reduce esa cantidad ofertada. O sea, cuando llegamos a este precio, hay muchos menos propietarios que están dispuestos a alquilar. Sin embargo, pasa lo contrario. Oye, la demanda, hay mucha más gente que quiere alquilar. De hecho, puede haber incluso propietarios que tienen su vivienda en propiedad y que viven allí, que dicen, oye, que si el alquiler es tan barato, ¿para qué voy a tener mi vivienda? ¿Para qué voy a pagar mi cuota de hipoteca, pagar todos los gastos de mantenimiento y asumir ese riesgo? Oye, yo que me alquilen. Por lo tanto, el problema se agrava, porque antes teníamos estos inquilinos y teníamos esa cantidad de alquileres, pero es que ahora no solo es que no lleguemos a esos, sino que ahora todavía hay más gente que quiera alquilar, porque evidentemente a un precio más bajo, pues más gente quiere alquilar. ¿Qué se produce? Pues esta escasez, todavía habrá más problema, precisamente porque esa cantidad que se oferta es mucho menor a la cantidad que se demanda. Esto es lo que se consigue cuando se limita el precio. ¿Pero qué pasa? Que cuando estamos con esta cantidad de alquileres, ¿qué pasa? Que hay un montón de gente, todos estos, que realmente están dispuestos a pagar más que este precio. Y evidentemente, pues los ofertantes, los propietarios, pues empezarán a llegar a acuerdos, porque supongamos que este es el precio de mercado, o sea, el precio regulado artificialmente, que son 500. Pero es que todas estas personas están dispuestas a pagar 600, 700, que era el precio que decíamos antes de mercado, pero incluso más, 800, 900, 1000 euros. ¿Por qué? Porque hay una escasez y como esta es la cantidad ofertada, pues hay un montón de gente que está dispuesta a pagar incluso más de lo que pagaba antes. Y esto es lo que hemos visto en los experimentos que ha habido en Berlín, en Suecia, en Argentina, en un montón de sitios, donde, de hecho, pues de forma o legal o ilegal, porque se produce un mercado negro, pues los potenciales inquilinos se ponen de acuerdo, como digo, de forma legal, llegando a acuerdos que sean legales, porque todo esto al final lo que hace es que haya más creatividad, tanto de propietarios o inquilinos, o de forma ilegal con ese mercado negro. Creo que, para mí, sería una pena que llegásemos ahí. Creo que se ha hecho un trabajo, pues de muchos años, de luchar contra ese mercado negro. Y, de hecho, es algo que el gobierno no quiere, porque lo que consigue así es cobrar, precisamente, menos impuestos. Pero, bueno, esta es la realidad. O sea, esto es la oferta y la demanda. Es una ley prácticamente universal que es que no nos la podemos saltar. De una manera u otra, pues se va a encontrar el camino de llegar a ese precio de mercado de equilibrio. Así que, nada, quería con este vídeo explicarlo gráficamente para que se entienda mejor. Y, bueno, ojalá se entienda y ojalá no lleguemos a esto o estemos poco tiempo ahí.